Bueno, primero que hemos avanzado mucho, por suerte, por la eficacia y la eficiencia del trabajo del tribunal, por la buena predisposición de todos los colegas, destacable la actuación del doctor Stuber, muy prudente, muy seria la actuación también de los defensores, del doctor Maggi, del doctor Mohuesca y destacando también la labor de la querella que estamos representando nosotros con el doctor Bertoni y con el doctor Paredes y el doctor Rey, así que un balance positivo, sobre todo porque se ha verificado que la prueba recolectada en la instrucción es verdadera, es suficiente, es eficaz, en base a las cuestiones que se plantearon en los autos de procesamiento, es decir, se está coincidiendo con lo que se dijo en el auto de procesamiento, en el auto de elevación a juicio, sobre la responsabilidad de las dos personas imputadas, así que creemos que desde el punto de vista de la querella se están cumpliendo los actos procesales suficientes para sostener esos actos y llegar a una condena. No nos olvidemos que se trata de un delito culposo, es decir, donde no ha habido intención de dañar ni de matar, pero han habido graves negligencias e imprudencias de parte del organizador y de su seguridad y de la seguridad que tenía que brindar la prefectura, de modo que no hay que perder de vista el eje aquí que son las ocho víctimas, las ocho muertes y también el mensaje a una sociedad tan devaluada y desteñida como está nuestra sociedad que no exige ni espera de sus dirigentes que los cuiden. Entonces quizá hoy la labor de la justicia ojalá esté dirigida a eso, a decirle a la sociedad que debe exigirle a sus autoridades, a quienes nos dirigen nuestros destinos, a los que nos tienen que proteger, que nos protejan. La prefectura tiene el deber de proteger la vida en el agua de las personas y no fue eficiente ni eficaz en ese momento. Y en el caso del organizador se largó a hacer algo que no sabía hacer, que no podía hacer, que no estaba a la altura, que no tenía la colaboración, que no tenía embarcaciones, que no estaba a la altura de las circunstancias. Y esto creo que también es un acto de imprudencia de parte del organizador que justifica la aplicación de una condena penal.